Una oportunidad, Rodríguez Robledo es la elección, un futuro para vos. Seguimos en Abogados en Acción y en esta oportunidad con la psicóloga licenciada Luciana Fernández Morales. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, hoy para hablar un tema realmente importante, terapia de pareja. Muchos acá detrás de cámara me preguntan, ¿por qué no le consultás a la licenciada, a la psicóloga sobre este tema? Porque claro, siempre que haya amor se puede salvar un matrimonio, una pareja, una relación. Así es. La verdad que hoy por hoy muchas, muchas parejas están acudiendo a hacer terapia. Lo que hacemos principalmente es poder determinar si es una pareja que se puede salvar o no. ¿Cuándo una pareja se puede salvar? Cuando hay amor. Lo principal es que haya amor. Si hay amor podemos probar un montón de estrategias para poder salvar esa pareja y mejorar la relación. Y si no hay amor nos planteamos cómo hacer para una separación sana. La verdad que por ahí se normaliza muchas veces esto de en la pareja hay que aguantar, el malestar dentro de la pareja, el dormir separados, el no hablarse por semanas. Bueno, y es muy importante creo que dentro de la terapia de pareja, las parejas aprenden que eso no es algo sano para esa pareja. Entonces trabajamos sobre todo en este concepto de pareja sana. Y los tres pilares principales para esta pareja sana es el amor, el respeto y el diálogo. Eso creo que es lo que más falla muchas veces, es el tema del diálogo. Porque poder comunicarme con el otro no significa simplemente hablar. El poder comunicarme desde el lugar de yo expresar lo que siento, que el otro no invalide mis sentimientos, que intente entenderme, encontrar una respuesta del otro en base a eso. Y sobre todo cuando planteo ciertas conductas que me molestan, poder encontrar también este esfuerzo y cambio de conducta del otro para poder solucionar esa situación que se está planteando en el momento. A ver, hablamos de terapia de pareja y cómo hacemos cuando uno de los dos cree en la terapia y el otro minimiza o dice no, eso no sirve para nada. Bueno, yo diría que en el 99,9% de los casos es la mujer la que busca el espacio de la terapia de pareja. El hombre se resiste mucho. Muchos van porque, bueno, hacemos esto o se termina. Entonces van como intentando salvar. Pero después, una vez que empiezan con el tratamiento y una vez que empiezan a ver esos cambios y también encontrar ese espacio donde hablar y ser escuchado desde otro lugar, se implica mucho más. La verdad que si yo tendría que hacer un balance dentro de la cantidad de parejas con las que he trabajado, la mayoría ha podido solucionar y hoy tienen una excelente relación. También hay casos que son muy poquitos donde se separan, pero también logramos que esa separación sea sana, que esa pareja que tienen hijos en común puedan seguir compartiendo muchos espacios y no lastimar a los hijos que muchas veces son los que más salen lastimados en estas situaciones de separaciones conflictivas. No le queremos hacer daño a los chicos, pero ahí el sufrimiento y el dolor para los chicos es mayor porque primero se dan cuenta de esto y es algo que se percibe en la relación cotidiana, diaria. Así es. Y yo siempre les digo esta frase y es que los niños no necesitan papás juntos, necesitan papás felices. Conocer la versión de mamá y papá feliz es lo que los niños necesitan. Y si estando juntos esa mamá y ese papá no pueden lograr esa versión de mamá y papá feliz, lo mejor es separarse y que esos niños puedan conseguir conocer a la versión de mamá y papá donde son felices y sobre todo un hogar con paz, ¿no? Porque donde hay una pareja en conflicto, por lo general siempre hay malas caras, malas voluntades, malas respuestas. Por lo general esas peleas entre las parejas recaen los niños, en la forma de contestarles, en no querer pasar tiempo con ellos. Entonces también es aprender a priorizar y sobre todo a ser padres responsables porque decidir tener hijos no es algo así nomás. Entonces cuando yo decido tener hijos también tengo que ser responsable. Mire cómo me escriben en ese pizarrón, letras prioristas, parece que escribieron con el pie, pero no sé si usted llega a leer, pero me está preguntando, acá la gente que está del otro lado, que le cuento que hay mucha gente detrás de cámara, qué es lo que sucede, no le entiendo la letra, lo que me pusieron ahí, ahí están corrigiendo, vamos a esperar a que corrijan, para poder leer. Pero claro, genera este tema, no sé, se ríen acá, pero genera este tema tan importante y que realmente nosotros lo tomamos con esta dinámica para que pueda ser tomado, recepcionado de esta forma en el sentido de poder contribuir y brindar herramientas de utilidad general, que pueda servir en lo cotidiano para la gente del otro lado. Pero acá lo que me están preguntando, lo que escriben ahí en la pizarra, es qué sucede porque con él no se puede hablar. ¿Qué pasa si con él no puedo dialogar? Es lo que nos están preguntando acá. ¿Qué otro método puedo utilizar para comunicarme con mi pareja y poder plantear esta situación de lo que no me gusta, de lo que me molesta, de lo que tenemos que trabajar? Bueno, es una muy buena pregunta. A pesar de que escribió mal y corrigió los horrores de ortografía ahí claramente, pero... Es una buena pregunta. Esto que yo te decía recién de la comunicación, el de aprender a comunicar, también tiene que ver con entender que muchas veces hay un otro con el que quizás cara a cara no podemos hablar. ¿Por qué? Porque quizás tiene una actitud defensiva constante, porque quizás no sabe hablar sin gritar o enojarse. Entonces hay que buscar los distintos medios. Así como yo digo que muchas veces la tecnología juega en contra, en estos casos juega a favor. Escribir, ya sea una carta o escribir un mensaje, comunicarse. Muchas veces quizás están sentados uno al lado del otro, pero escribiéndose y preguntándose y respondiéndose. Lo importante es poder decir lo que yo siento y poder expresarlo. Cuando yo tengo que hablar sobre una situación difícil, también yo siempre les recomiendo escribir lo que yo quiero hablar con el otro. Porque muchas veces pasa esto, que yo digo, bueno, sé que le voy a decir esto, 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 y en el momento el otro me contesta o estoy nervioso, sucede algo y cuando termina la conversación me olvide decir la mitad de las cosas. Muchas veces no podemos volver. Pero si sabes que me olvidé de decirte esto o esto, entonces lo mejor es escribir lo que quiero decir, sentarme frente al otro y decirle, mira, yo escribí lo que quiero hablar, quiero que te calles, escuches y después me contestás lo que vos querés. Entonces es una forma de que el otro pueda realmente escucharme y también yo poder expresar de verdad qué es lo que siento. Cuando estoy por ahí enojada, efusiva o nerviosa, quizás no me sale todo de la misma manera en que yo puedo estar en tranquilidad y lo puedo escribir y expresar correctamente. Ahora, porque acá también me escriben, en su página, ¿cómo la encuentran? Porque distintos disparadores todos los días que nos hacen reflexionar, nos hacen pensar, ¿dónde la podemos encontrar? Bueno, mi página de Facebook, lic.lucianafernándezmorales. lic.lucianafernándezmorales, la página en donde pueden seguirla y de esa forma poder tener estos mensajes y estas herramientas diarias que usted comparte en las redes sociales. Así es. Gracias por estar, la esperamos la próxima semana para seguir abordando distintos temas, como me comentaron el de la semana pasada por la película Intensamente 2. Ahí, acá varios se pusieron el colorcito, mire, Alvarito vino con el color naranja. ¿Qué usted cree que es? ¿Ansiedad, Alvarito? ¿Sí? Bueno. Es ansioso. Es ansioso. Ahí lo tenemos, José Saavedra dice que él es el amarillo. De alegría. Pura alegría. Pura alegría. No quiero dar el nombre, pero ahí hay uno que está medio bajón. Está con su tristeza. Tristeza. Ya lo vamos a ayudar a tristeza que salga adelante. Pero bueno, muchísimas gracias por estar. Gracias a vos. Nosotros hacemos pausa cortita, pero lo quiero invitar y compartir con usted este tema, este video de Tini Rodríguez Robledo. Estuvo en el programa de Rubén Brasero, sábado show de Canal 10. Entonces, lo compartimos con usted, a ver qué es lo que pasó. Una oportunidad. Estás feliz, si yo lo estaba, justo antes de que me llamaras. Me hablaste de ti y no digo nada, pero me delata la mirada. Porque mientes que al fin el amor encontraste. Juras que sí, en lo nuestro superaste, pero luego suspiras y me dices que nada he atravesado como yo lo hice. Te vuelvo a encontrar, estás igual pero en otro lugar. Con alguien que sé que te quiere amar, pero yo sé que nada es igual. Te falta toda mi vida. Te vuelvo a encontrar, me preguntas si estoy bien o mal. No sé cómo decirte la verdad. Me duele saber que otra tiene mi otra mitad. Siento que el tiempo no pasó el pano. Y sé que meto sin tacto, quiero tenerte cerca, que tome mi mano. Como cuando yo hice un pacto, que no íbamos a querer hasta que el mundo ya no existiera. Hasta que se robe la piel, así de bonito como yo quisiera. Y jugando a un juego de pantalla dividida. No será lo de antes, aunque guarde la partida y te vuelvo a encontrar. Estás igual pero en otro lugar. Con alguien que sé que te quiere amar, pero yo sé que nada es igual. Te falta toda mi vida. Te vuelvo a encontrar. Me preguntas si estoy bien o mal. No sé cómo decirte la verdad. Me duele saber que otra tiene mi otra mitad. Tiene mi otra mitad. Tengo una oportunidad No me conformo con lo que queda Estamos en la sala de producción de La Remolona donde estamos produciendo 1.400 litros de yogur por semana. La Remolona es un gran emprendimiento municipal que da trabajo a más de 10 familias. Desde el 24 de noviembre que estamos en el mercado municipal con nuestros productos y desde abril sumamos dos puestos nuevos en el barrio Jardín y en Lomba de Tafú. Tenemos todas las expectativas y apostamos a seguir creciendo con esta producción de yogures. Seguimos en A Voz en Acción y en esta oportunidad con una grata visita la doctora Silvina Castro. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, doctor. Gracias por venir al programa, por estar con nosotros. Pasó la pandemia y se generaron distintos tipos de afecciones a la salud, ¿no? Pero si hablamos de prevención hoy en virtud de lo que hemos vivido con el COVID-19 hoy, el ser humano, ¿cómo se está cuidando? ¿Cómo ha evolucionado en el cuidado de su cuerpo, de su salud? Bueno, tenemos muchas enfermedades prevalentes que son enfermedades crónicas no transmisibles. Las más frecuentes son la hipertensión y la diabetes que son enfermedades prevenibles desde el punto de vista del cuidado de la gente que si se hiciera controles se descubriría la enfermedad. Por ejemplo, hablando de hipertensión, uno de cada cuatro personas es hipertensa y no lo sabe. Entonces, esas personas tienen muchas comorbilidades y complicaciones en el futuro por no tratarse la patología. Ahora, ¿qué quiere decir es hipertenso? La OMS considera que hipertensión para la mayoría de la población son valores de presión arterial mayor de 140-90. ¿Lo normal cuál es? 120-80 aproximadamente. Hay variaciones según algunas patologías, por ejemplo, los diabéticos que se puede tolerar un poquito más de 120-80, que esos son estudios nuevos que se hicieron. Pero el valor óptimo es ese, 120-80 y se tolera un poco más también en la gente mayor porque la población ahora vive más. Hay gente más longeva. ¿El promedio de edad antes y hoy ha variado mucho en la edad? Sí, sí, sí. Ha aumentado la expectativa de vida, no la calidad de vida. La expectativa de vida antes, que era hasta 70, ha ido subiendo ahora, está cerca de los 90 años. Pero bueno, faltan ahí algunas cosas que no está viendo la medicina porque la calidad de vida no es buena. La gente grande, la gente longeva, está postrada. Porque no tienen acceso quizás a ciertos medicamentos para puntuales tratamientos. En realidad, todo es relativo también al país de donde hablemos. Hablando de Argentina, la prevención sí es accesible, la medicación también está en algunos programas públicos, pero falta un poco de adherencia de la población a cuidarse y hacerse el control de presión. Hay muchas personas, por ejemplo, que nunca se controlaron la presión porque no sienten nada. Y realmente el control tiene que ser al azar y tiene que ser cuando la persona está sana, cuando está bien, cuando está normal, porque ahí yo tengo una cifra basal de presión, una cifra normal de esa persona. Cuando está enferma puede variar la presión, puede subir o a veces puede bajar. Pero la gente tiene la necesidad de sentirse enferma para recién controlarse la presión, cosa que está mal. Ahora, los controles médicos, tienen una persona deportista, muy saludable, que se cuida con la alimentación. hay que marcar si el cuerpo no me obliga antes a llegar al médico. Hay ciertas edades en donde por más que esté todo excelente, todo bárbaro, me sienta muy bien, ¿debo ir obligadamente un control, un chequeo? Sí. Los chequeos generalmente se plantean en los varones ya como obligatorios a partir de los 50 años para los estudios prostáticos, que son parte de un screening de la población. Pero las personas que practican deportes, generalmente los clubes o las instituciones piden estudios porque pasó de muchos deportistas de alto rendimiento que murieron, sufrieron lo que se llama muerte súbita, que mueren en la cancha, que mueren en el entrenamiento. Entonces, esas personas que sí se hacían estudios, que sí estaban bajo ciertos controles médicos, sufrieron ese tipo de accidentes. Sí, toda la población tiene que hacerse mínimamente un electrocardiograma, un ecocardiograma si hace falta. En los gimnasios lo piden generalmente para el ingreso. Hay gente que lo hace, hay gente que no lo hace, que pasa, digamos, pero no debería. Ahora, por ahí hay gente que dice me siento tan bien que no quiero ir al médico porque seguro algo, ¿viste qué? Seguro algo me van a detectar, no quiero tomar medicamentos, no quiero hacerme más estudios, esperemos a ver qué pasa. Si voy a hacerme el chequeo, seguro tengo algún problema. Sí, así es. ¿Viste qué? Seguro me sale algo y bueno, es como que hay unas creencias, unos mitos, pero en realidad lo que nosotros buscamos justamente es prevenir. Yo siempre le explico a la gente, no es que quiera que vos te enfermes, quiero que no te enfermes. O sea, quiero hacerte el laboratorio, el electro, un eco de vez en cuando, sobre todo a los, por ejemplo, los factores de riesgo cardiovasculares, hablando puntualmente, es ser hombre y ser mayor de 50 años ya son factores de riesgo. Inclusive, la edad de los ACV y de todos los eventos estos coronarios, los infartos, bajó. O sea, ya no es el hombre grande, ahora son personas jóvenes. Hay otras entidades que son los aneurismas, por ejemplo, que se dan en personas más jóvenes todavía, más en mujeres. Entonces, el cuidado tiene que ser permanente, o sea, no dependiendo de la edad y no dependiendo de que me duela algo o de sentir algo o que me pase algo. El control habría que hacerlo mínimamente cada dos años en las personas más jóvenes, si van a practicar algún deporte, sí o sí hacerse un chequeo. Hay otras patologías, por ejemplo, las patologías tiroideas que se dan en gente joven, las mujeres que no bajan de peso. Hay muchas enfermedades que se manifiestan de diferentes maneras y que son tratables, son enfermedades tratables. Algunas son hereditarias, otras son adquiridas por los malos hábitos, la falta de actividad física, la mala alimentación. Entonces, en el consultorio lo que uno apunta es justamente a que si la persona llegó enferma, a tratar de curarla y si llegó sana, a que siga estando sana. O sea, hacer la prevención de salud en esa persona para que no se enferme. Ahora, el COVID-19 ha modificado en la actualidad algunos problemas de salud que han producido o han mutado, han modificado después de lo que ha sido la pandemia. Sí, hay mucha gente que está manifestando problemas respiratorios e inclusive el mismo del uso de barbijo hizo que no estemos en contacto con virus que eran habituales y que ahora se volvieron más patógenos por haber usado tanto tiempo el barbijo y haber evitado el contacto con eso. pasó en los colegios a los chicos que se volvieron a enfermar que es lo que pasa en las guarderías el primer contacto que tienen con los pares digamos ahí se enferman ahora pasó después de estar encerrados de usar el barbijo que la gente se estaba enfermando mucho con virus que antes no eran tan patógenos entonces ahora hay como una falta de defensa si las vacunaciones obviamente cosa que tampoco la población lo hace adecuadamente la vacunación es muy importante de todas las vacunas que haya sea para neumococos sea para gripe para COVID completar los esquemas eso es muy importante y hay muchas personas que quedaron con problemas respiratorios crónicos que inclusive con requerimiento de oxígeno domiciliario hay mucha gente en la calle que anda con la mochila de oxígeno y gente joven antes de eso se lo veían los EPOC en las personas con cáncer de pulmón que tenían la mochilita gente grande pero ahora se ve gente más joven con esa requerimiento mucho un plan de vacunas sin costo gratuito igualmente no va no aprovecha muchas veces escuché porque le tienen miedo a la vacuna al hinchazo en el brazo en realidad tenemos en Sudamérica el mejor esquema vacunatorio y gratis y no lo aprovecha la gente muchas veces porque esas personas dicen me enferme después de la vacuna y si es hasta lógico que pueden enfermarse pero la vacuna lo que hace es prevenir la morbimortalidad que esté esa persona cuando tenga contacto con ese virus de que se vacunó que sea más grave la enfermedad o que se muera entonces ellos piensan que al haberles hecho esa reacción la vacuna se enfermaron y le va a ser peor esa es la lo más popular lo que se escucha digamos pero bueno siempre yo les explico pueden tener por ejemplo después de la vacunación de la gripe un catarro que lo pueden tratar con medicación común pero si vos no te hubieras vacunado ese virus puede matarte y eso es lo que se trata de explicar a la gente para que se vacune pero bueno a veces son reacios y están los grupos antivacunas también que que desinforman e influyen muchas veces la comprometo para la semana que viene a hablar aquí en el programa sobre diabetes que es la diabetes como se la trata si le parece si perfecto aquí estaremos bueno le agradezco ahora cumplimos con nuestros auspiciantes estuvimos con la doctora Silvina Castro nosotros vamos una pausa y ya volvemos siempre cruza por las esquinas de manera segura busca las cenas peatonal Rodríguez Robledo es la elección un futuro para vos adiós adiós Rodríguez Robledo